Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba... Y es que amigos, la selección mexicana de fútbol se enfrenta a Estados Unidos en partido correspondiente a la CONCACAF Nations League. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que la selección mexicana de fútbol vencerá y además goleará a Estados Unidos. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no serán transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo se nos viene, y es que amigos, la selección de México se enfrenta a Estados Unidos, y bueno cracks, como ya se los mencioné, se juega esta gran semifinal entre México y Estados Unidos, una vez más estos dos equipos se enfrentan en el llamado clásico de la CONCACAF, y bueno, amigos, quien salga ganador de este partido, se enfrentará en la gran final, ya sea a la selección de Canadá o a la selección de Panamá. Personalmente pienso que la selección de México tiene con qué, y bueno, a mi parecer la selección de Canadá y México se enfrentarán en la gran final de la Nations League, donde México saldrá campeón. Así es amigos, este es mi pronóstico personal, y bueno, cracks, como recordaremos, la selección de México viene de enfrentarse a la selección de Camerú, y en esta ocasión amigos no les fue nada bien, ya que terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos, donde la selección de México no se mostró nada bien. Pero ahora, en la Nations League, contará con todas sus figuras del mundial, y bueno, ya veremos qué tal le va más adelante. Y bueno, cracks, el partido de la Nations League entre la selección de Estados Unidos y México lo podrá seguir por la señal en vivo de, cracks, este partidazo lo podrán ver por el canal 5 de Televisa, también lo podrán ver por el canal de Azteca 7, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.